El diputado tiene la palabra el diputado Álvaro de la Madrid. Gracias, Presidente. Presidenta. Gracias. Hoy estamos en esta sesión que convocó el Presidente de la Cámara, los diputados de Juntos por el Cambio, con responsabilidad, cumpliendo cabalmente el reglamento de la Cámara, y cumpliendo la Constitución, porque es la única forma en la cual se podía hacer una sesión. Por eso que no hubo sesiones desde el 7 de agosto a la fecha, porque no se podían hacer, porque el protocolo estaba vencido. Lo que ocurrió hoy es que el Presidente de la Cámara ha decidido interpretar el protocolo a su antojo. El protocolo, ni siquiera el reglamento. El protocolo, que es una cuestión accesoria, y ha sido el vehículo, el canal y el mecanismo para funcionar de manera remota o virtual a través del consenso. El consenso es algo muy importante porque se suplió una forma que establecía el reglamento para funcionar. Fuimos a una excepcionalidad, a una excepcionalidad que desnaturalizaba el rol en plenitud del Parlamento. Por eso, como aprobaron la reforma judicial y tienen la media sanción y Cristina Kirchner está apurada, han decidido avanzar en contra del reglamento para aprobar la reforma judicial. Si no han podido en los 160 días garantizar una transición que nos lleve a participar de manera presencial con los resguardos sanitarios, es porque no han querido. La decisión que se tomó para sesionar de esta forma es una decisión política, no es una decisión sanitaria, y es una decisión política porque fue la vicepresidente quien es quien manda y quien gobierna a la Argentina, a la Corte, a pedir una declaración de certeza porque quería desnaturalizar el Congreso, invisibilizarlo, inoperativizar su funcionamiento y acallar la voz de la oposición. No encontró lo que fue a buscar, podía reformar el reglamento y sesionar de vía remota, pero fue a buscar un aval para escupirnos a nosotros con una estratagema, una verdad que tenía planeada y decirlos en la cara, la Corte ordena de manera virtual y de esa manera iba a poder perpetuar lo que quería hacer, que es hacer las sesiones virtuales durante todo este año, para poder sacar las leyes difíciles para lograr su camino a la impunidad. La reforma judicial no es mejorar el funcionamiento de la justicia, no es que la justicia trabaje con mayor celeridad, no es abandonar la indolencia de la justicia ni la lenidad ni la blandura cuando tiene que investigar la corrupción, es para solucionar su pasado, pero también para convertirse en la justicia. En las sesiones virtuales hemos tenido que soportar que un artículo en una ley lo escondan, no somos solamente diputados fantasmas, ya habían votado una ley con artículos fantasmas que la vicepresidenta no quiso leer en el Senado e hicieron trampa. ¿Vicepresidenta? De la misma manera, el cargo es vicepresidente, se dice estudiante, se dice comerciante y se dice viacante. No sea machista, diputado. Se dice vicepresidente. Hace mucho tiempo que estamos pidiendo que se nos respete por nuestra condición y el lenguaje inclusivo es un proyecto firmado por todos los bloques. Déjeme hablar, señora. La marcha del 17 le dio a Cristina Kirchner una encuesta en tiempo real. Sabe que se tiene que apurar. Sabe que se tiene que apurar. Y quiero hacer una mención a toda esta irregularidad que nos quieran llevar. Cuando votamos la moratoria dije que el Estado democrático no puede ser un Estado delincuente. Ahora, violan la ley para sacar leyes que le tapen los delitos pasados y les aseguren la posibilidad de cometer delitos para adelante. ¿Cuándo vamos a votar alguna ley que no sea de impunidad? ¿Cuándo vamos a votar alguna ley que no sea un traje a medida de las necesidades del poder? Mire, no saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Esto es lo que tienen que asumir. Por eso hicieron el ajuste con los jubilados. Por eso quieren sacar el presupuesto de manera virtual. Para poder comprar la reforma judicial y pagarla con el impuesto que van a recaudar del impuesto a la riqueza. No saben gobernar sin discrecionalidad. Por eso que quieren gobernar de esta manera con sesiones virtuales. El Presidente de la Cámara hasta hoy nos hizo creer que él era moderado, que no era lo mismo que hacía Cristina en el Senado. Pero hoy ha quedado demostrado que recibe sus órdenes y ha tenido que violar el reglamento de la Cámara para poder pavimentar el camino para la aprobación de la reforma judicial. Quiero terminar diciendo algo que sostuve cuando se aprobaron las sesiones virtuales. Las sesiones virtuales son una herramienta, como lo es un martillo. Yo no estoy en contra ni de la herramienta ni de la modernidad. Pero un martillo se puede utilizar para hacer una cosa noble, como un mueble o para lastimar a una persona. Nunca le creía al gobierno que nos estaba cuidando y que las sesiones virtuales eran una cuestión sanitaria. Era la forma de lograr las leyes duras de un inconmensurable impacto inconstitucional para terminar con la división de poderes, aniquilar la independencia de la justicia y convertir al país en una autocracia familiar hereditaria. Esto es lo que están buscando. Están gobernando por decreto, como si estuviéramos en estado de sitio en la Argentina. Le han dicho a la gente que no se pueden reunir dos o tres personas en sus casas, que eso es delito, que los puede ir a buscar la policía. Ahora dicen que se pueden reunir 10 personas en la calle, muchos grupos de 10, y no nos podemos reunir los diputados de manera presencial. En las reuniones que hubo en esta Cámara de manera presencial, hubo cerca de 300 empleados, los fotógrafos de masa, cantidad de gente, saquen a todos y dejen trabajar a los diputados como corresponde. ¿Qué es más importante? Somos trabajadores esenciales, y si los demás trabajadores esenciales, la cajera del supermercado, el médico, el taxista, el comerciante, aquel que tiene que salir a ganar su dinero, lo hace, nosotros tenemos que cumplir con nuestro juramento cuando asumimos, que es defender la Constitución. Los diputados nacionales no estamos solamente para proponer proyectos, para debatir en el recinto, antes que nada estamos para hacer valer la Constitución Nacional. Quiero terminar diciendo esto, la democracia no es una aplicación, la democracia es gobierno de la mayoría con inclusión de la minoría, pero también la democracia es un sistema de confianza limitado, irrevocable. Es limitado porque no se puede hacer cualquier cosa, porque ganar a uno no le da ni la razón ni la verdad, le da la legitimidad. Si esto fuera así, si ganar una elección le diera a uno la verdad y la razón, nos tendríamos que hacer todos oficialistas, y eso sería la muerte de la democracia. El consenso en democracia es excepcional, la regla es el disenso, por eso el consenso es tan difícil de construirlo, por eso aquí no hubo consenso, para meternos en los empujones, en la continuidad de las sesiones virtuales. Y el consenso, si quieren encontrar una pauta, lo marca la propia constitución que para reformarla establece un mecanismo especial y una mayoría especial, que habla de dos tercios, a eso se asemeja un consenso. Y hoy aquí, con dos diputados más que tiene el oficialismo de nuestra bancada, solo dos más intentan materializar, hacer lo que quieren, por orden de la vicepresidente que los lleva a los empujones. No vamos a permitir que suceda eso, porque además no hay consenso, porque muchos de los diputados con los cuales acordaron entre bambalinas esta cuestión, fueron votados siendo oposición, no fueron votados, y han traccionado al electorado. Entonces, en esta Argentina de locura, para terminar, tenemos que escuchar al vicepresidente de la Nación, de su fuerza política, que le dice al presidente que termine, que frene con lo que está haciendo, porque van a venir los militares. Lo tenemos a Moreno, que en una entrevista televisiva le dice al presidente, o termina esto o fracasa. Ahora, lo que están diciendo esos dirigentes que conocen mucho del peronismo y aspiran alguna vez a poder liberar al PJ de Cristina y de la Cámpora, le están diciendo a Alberto Fernández que no deje que la vicepresidente haga eso, porque puede terminar como he alertado, como Sergio Acevedo en Santa Cruz, que lo hicieron renunciar, y no por motivos particulares, como decía la renuncia que firmó, sino porque le pidieron que le diera 300 millones de pesos a Cristóbal López cuando no había ni llevado una pala ni una bolsa de Portland. Entonces, atención con lo que está pasando en la Argentina. He alertado que el vicepresidente tiene que tener cordura y sensatez. Si se deja llevar por el deseo de venganza de la vicepresidente, puede terminar mal. Su enemigo puede ser la misma vicepresidenta y el enemigo de la vicepresidente lo tiene en su espejo. Eso es lo que ocurre en la Argentina. Y nos quieren tener en vilo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.